Alerta entre padres de familia. El terrible e indignante caso de una menor de apenas 3 años de edad, presuntamente violentada sexualmente, al interior de un kinder del fraccionamiento Von Allens, ha puesto de nuevo el dedo en la llaga en torno a los protocolos de protección y actuación existentes al interior de las instituciones educativas de la entidad para evitar que ocurran casos como este, que echan a perder para siempre la vida de su víctima y la de su familia. Y es que no es posible comprender que un asqueroso sujeto haya logrado llevar a una bodega de una institución educativa a una menorcita. Tampoco nadie comprende cómo la directora de la institución involucrada pretendió disuadir a la congojada y desesperada madre para que no hiciera público el caso ni presentara la denuncia ante la autoridad correspondiente o que en el instituto de educación no hicieran nada al respecto. Y mientras la gobernadora Tere Jiménez agarró como siempre el toro por los cuernos y comprometió todo el peso de la ley y cero impunidad para el responsable, desde la dirección del instituto de educación se alegó al más puro estilo pejista que esto era un asunto heredado del cual nada sabían. No cabe duda, en el IEA hacen falta menos fotos y más trabajo por los educandos. Estos son hechos que nunca y bajo ninguna circunstancia deben repetirse.